A modo introductorio, conviene recordar que dentro del Sistema General de Recursos de nuestro proceso civil distinguimos entre recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Recursos ordinarios son aquellos que no tienen unos motivos legalmente tasados de interposición, por lo cual la admisión del recurso es la regla general, puesto que las posibilidades de inadmisión quedan muy restringidas. Examinar la procedencia del recurso examinando el motivo de inadmisión o de admisión equivaldría tanto como a resolverlo. En ese sentido, en los recursos extraordinarios, para decidir sobre su admisión o inadmisión se examinan parámetros objetivos, concretamente tres, si la resolución es recurrible, si el recurso utilizado es el adecuado para esa resolución y para la finalidad perseguida y si se ha interpuesto dentro de plazo. Si concurren esos tres requisitos, el recurso se admite. En este sentido, de los que contempla nuestro ordenamiento serán recursos ordinarios, el de revisión, el de apelación y el de queja. Y frente a esto, los recursos extraordinarios son aquellos en los que su interposición depende de que se haya incurrido, la resolución recurrida haya incurrido en alguno de los motivos legalmente previstos o tasados por la ley. En estos casos, como puede imaginarse, la posibilidad de inadmitir el recurso es mucho más amplia que en los recursos ordinarios, porque además del examen de los tres requisitos generales anteriormente comentados, se podrá analizar también si procede o no procede el motivo argumentado. Y dentro de los recursos extraordinarios, nos encontramos con el recurso extraordinario por infracción procesal, el recurso de casación y, digamos, el no nato recurso en interés de ley. Respecto de los recursos extraordinarios en nuestro ordenamiento jurídico, se ha producido una evolución que merece la pena comentar antes de entrar de lleno en el análisis de cada uno de ellos. Si volvemos la vista atrás, la anterior ley de enjuiciamiento civil, la de 1881, concebía un recurso de casación con dos modalidades distintas en función de que se interpusiera la casación por infracción de ley material o se interpusiera la casación por quebrantamiento de forma o por vulneración de ley procesal. La anterior regulación de la ley de enjuiciamiento civil respecto de la casación ha traído problemas muy importantes que se han intentado solucionar, pero que en parte de hecho todavía hoy arrastramos, y que traen causa de una concepción amplísima de la casación. Se concibió una casación muy amplia, cuyos objetivos iban más allá de lo que debieran ser los objetivos meramente casacionales, y desde una perspectiva estrictamente casacional, este recurso tiene una clara función nomofiláctica o de protección del ordenamiento jurídico, del derecho objetivo. En puridad, el recurso de casación no nace para proteger una norma concreta o para defender la aplicación de un derecho concreto, sino para proteger la correcta aplicación del derecho, la correcta aplicación de las normas jurídicas por parte de los órganos jurisdiccionales. Piénsese que el recurso de casación tiene su origen en el Tribunal de Casación francés, cuya función era controlar a los jueces del antiguo régimen, a los que se les reconocía un poder casi omnímodo de no ser por el nacimiento, tras la Revolución Francesa, de este recurso de casación. Bien, se importa el recurso de casación a nuestro ordenamiento jurídico, pero se deforma absolutamente respecto de lo que eran sus parámetros iniciales. Ante esto, como decía, ante esta regulación de la ley de enjuiciamiento civil anterior, nos encontramos con una casación muy ampliada que da lugar a un tribunal supremo absolutamente saturado por la pendencia de recursos de casación y unos tribunales superiores de justicia prácticamente sin competencias en materia civil. Ante esta realidad y este problema, ¿qué solución pretende adoptar la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000? Pretende, por un lado, restringir el recurso de casación a lo que debe ser su función estrictamente casacional, es decir, la función protectora del derecho objetivo, esto por un lado. Por otro lado, crear un recurso extraordinario por infracción procesal para poder tramitar a través de él los defectos formales, es decir, el quebrantamiento de forma que con la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil venía por la vía del recurso de casación y otorgar su competencia a los tribunales superiores de justicia y paralelamente crear un recurso en interés de ley ante el Tribunal Supremo con el fin de evitar la posible dispersión de criterios que pudiera derivarse de la existencia de 17 tribunales superiores de justicia. Si otorgamos el conocimiento del recurso extraordinario por infracción procesal a los tribunales superiores de justicia, la crítica que se ha hecho desde parte de la doctrina es que nos vamos a encontrar con 17 criterios distintos. Para unificar esa doctrina emanada de los distintos tribunales superiores de justicia se crearía ese recurso en interés de ley ante el Tribunal Supremo. Bien, lo cierto y verdad es que este esquema ideado por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 no ha llegado a desarrollarse en su totalidad. Para ello es necesaria la reforma del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y hasta entonces lo que tenemos es un régimen transitorio contenido en la disposición final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil que por cierto ha sido reformada recientemente en el año 2011 en función del cual del recurso extraordinario por infracción procesal conoce el Tribunal Supremo y por tanto no se ha puesto en marcha. Por eso hemos hablado antes del no nato recurso en interés de ley porque todavía no ha sido puesto en práctica. Hecha esta introducción general sobre los recursos extraordinarios y su evolución en nuestro sistema procesal civil nos adentraremos ahora en el análisis del que bien pudiéramos denominar el no nato recurso en interés de ley. Pues es lo cierto que hasta tanto no se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial para otorgar competencia a los Tribunales Superiores de Justicia a efectos de resolver los recursos extraordinarios por infracción procesal el recurso en interés de ley, como vamos a ver, carece de sentido. Su regulación en todo caso se encuentra contemplada en los artículos 490 a 493 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien, como decíamos, estos preceptos o la aplicación de estos preceptos se mantienen suspenso hasta que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido de reconocer competencia a los Tribunales Superiores de Justicia para la tramitación y resolución de los recursos extraordinarios por infracción procesal. El recurso en interés de ley está concebido como un recurso extraordinario de carácter devolutivo que procede contra sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia en resolución de recursos extraordinarios por infracción procesal cuando éstas fueran contradictorias. Es un recurso extraordinario en tanto que en cuanto va a tener tasados los motivos de interposición por los cuales se permite acudir a él y es un recurso de carácter devolutivo porque siempre va a conocer un órgano distinto y superior a aquel que dictó la sentencia recurrida y que en el caso concreto que nos ocupa va a ser el Tribunal Supremo. La finalidad con la que se crea este recurso, se ha comentado con anterioridad, no es otra que tratar de garantizar la unidad jurisprudencial una vez que se otorgue la resolución de los recursos extraordinarios por infracción procesal a los Tribunales Superiores de Justicia. Habida cuenta la existencia de 17 comunidades autónomas en nuestro país, es de prever que en ese momento surjan diversas tendencias de interpretación jurisprudencial respecto de las normas positivas, respecto del derecho en unas comunidades o en otras, en unos TSJ o en otros. La forma ideada por el legislador para tratar de mantener la uniformidad jurisprudencial es precisamente a través de este recurso en interés de ley. La legitimación para la interposición del recurso, en todo caso, la tendrán el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo y también aquellas personas jurídicas de derecho público que acrediten tener un interés legítimo en la unidad jurisprudencial respecto de las cuestiones concretas que se han planteado en un recurso determinado que se haya interpuesto en interés de ley. En cuanto al procedimiento, este se va a tramitar íntegramente ante el Tribunal Supremo, es decir, ante el órgano ADQUEM. El procedimiento se interpondrá por escrito en el plazo de un año a contar desde la emisión de la sentencia más moderna. Junto con el escrito del recurso en interés de ley, de interposición del recurso, habrá que presentar también copia de las resoluciones discrepantes, así como certificación del Tribunal Constitucional que acredite que ninguna de las sentencias alegadas está recurrida en amparo, está pendiente de recurso de amparo, porque aquellas sentencias recurridas en amparo ante el Tribunal Constitucional, o mejor dicho, respecto de aquellas sentencias en relación con las cuales se haya interpuesto recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, no procederá a interponer recurso en interés de ley. Admitido el recurso por el Tribunal Supremo, se le dará traslado a todas las partes de los procesos afectados por el recurso interpuesto en interés de ley a fin de que estas partes, si así lo consideran, realicen las oportunas alegaciones. Y tras la realización de alegaciones, o en su caso, el transcurso del plazo, sin que dichas alegaciones se produzcan, el Tribunal Supremo procederá a dictar sentencia. Sentencia en la que fijará la doctrina jurisprudencial en el fallo de la misma. Y esa será la doctrina jurisprudencial aplicable. La sentencia se publicará en el Boletín Oficial del Estado y a partir del momento de la publicación de la sentencia en el BOE, la doctrina jurisprudencial contenida en el fallo será vinculante para todos los tribunales. Sin embargo, no afectará a las situaciones particulares y controvertidas a raíz de las cuales nace y se interpuso ese recurso en interés de ley.